El delito de alconeo ha aumentado el ingreso de adolescentes a los centros juveniles de reclusión, afirmó Alfonso Zamora Salas, magistrado del Tribunal de Apelaciones en Materia de Adolescentes, quien sin embargo dijo que el número de casos no es muy alto y la mayoría de los delitos que cometen los jóvenes tienen que ver con robo de casa habitación y robos con violencia, pero también hay de homicidio. Hecha, van alrededor de mil seiscientos procesos en materia de adolescentes. Las pautas y las estadísticas casi son las mismas. Ahorita sí se ha incrementado un poquito por lo que te comentaba, por la cuestión de la facilitación delictiva, como le llaman coloquialmente al conéuto, son los robos. Es la comisión de conductas tipificadas como elito de robo y la mayoría son a casa habitación y robo a persona, que le llaman robo con violencia, son delicadas, son graves. Por eso lo que comento, que una de las cosas que hay que ponerle atención a los hijos, ha aumentado un poquito en cuanto a los índices en la participación. Posiblemente sean en delincuencia organizada. Los que cometen conductas delictivas graves, los que no cometen conductas delictivas graves, como el de robo, la mayoría, el robo con violencia, el robo a casa habitación, ellos van y paran definitivamente a los centros de internación. Con la cámara de Gerardo López para ERCG informó Eduardo Sarabia.